Cero, que ese hombre que repara autos, no volverá a verte, no volverá a verte. Como un autobús con rumba desconocido, ajusto las cazas y guardo silencio, no volverás a verme, no volverás a verme. Dicen que algunos miran a un la luna y que en la carretera la línea es la espuma. Y hay veces no sé qué hacer. Cuando suele ser silbato, suele amanecer y yo solo soy un vato. Un animal con aliento de pantano, no volverás a verme. No volverás a verme. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Dicen que cerraron la fábrica de acero. Y que en esa fila estaba ese vaquero. Mujer en la sombra, no volverás a verme. No volverás a verme. Mujer en la sombra, no volverás a verme. Mujer en la sombra, no volverás a verme. Mujer en la sombra, no volverás a verme. No volverás a verme. Mujer en la sombra, no volverás a verme. No volverás a verlo Deseando que también Sepan que los artistas estamos con ustedes Que también algunos somos damnificados del corazón Damnificados del poder Pero aquí estamos con ustedes Mujer en la sombra Mujer en la sombra Hay amor Gracias